Mami, cada año que pasa afuera está lloviendo más fuerte La misma pregunta, la misma respuesta de siempre Ahora estamos arriba y seguimos subiendo, soy el mismo guacho por suerte No perdí ni la sangre, ni el hambre, ni el tiempo, ni menos las ganas de verte Mami, ¿qué querés que te cuentes? Todo lo que pienso lo digo de frente Nada como llevarte pa'l barrio y pasar una noche mirando los puentes Brindar por el chucho dos tragos al suelo que suben con el sonaciente Voy a hacer historia en mi tierra y si muero mi música vive en la gente Me quieren bajar que lo intenten, bajo y subo cuando quiero como la corriente A veces extraño los años donde me sentía culpable por ser inocente Un beso a la mamá, abrí la sala, me fui del barrio antes de cumplir 20 Todos conocen a Trueno Mateo solo quiere que lo quieras dando vueltas a la luna sin encontrar la manera Con la cabeza en el barrio pero mi cuerpo está afuera maquiñando todo el día Aunque solamente quisiera que la mamá tenga chilo, corazón y la ladera Y si pudiera le pidiera a mi manito chucho un abrazo antes que se fuera Quise acompañarlo al cielo pero no tuve escalera Me dijo que acabo historia y que en la cima no se espera que maldita sol está Sigo pensando en bajarle la luna a la mamá, mi guacho, mi ñeric también No drama, quédate la belly, la chain, la fama Sigo pensando en bajarle comida a mi pana, no hay tiempo pa' nadie La cima me llama y yo justo quería mirarla en la cara y decirle que mami Cada año que pasa afuera está yo viendo más fuerte Ya hay las mismas preguntas, las mismas respuestas de siempre Ahora estamos arriba y subimos, 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 subimos por suerte No perdí ni la sangre, ni el hambre, ni el tiempo, mañana te llamo pa' nadie Te juro que soy un buen pibe No perdí ni la sangre, ni el tiempo, mañana te llamo pa' nadie Gracias por ver el video.